Hola, mi nombre es Lorena Villalba, soy de Colombia, soy instructora de pilates y vamos a trabajar cuatro ejercicios que son claves para el trabajo en rehabilitación en hernia discal en columna lumbar. Bueno, tenemos una posición correcta, tenemos un cuerpo listo para trabajar, vamos a trabajar la columna con ejercicios que estén enfocados en este momento en la estabilización lumbopélvica. Así que hablaremos de trabajar contracciones manteniendo la columna totalmente quieta y estable. Eso nos va a dar a nosotros un fortalecimiento de toda la musculatura alrededor de la columna sin que ella sufra ningún tipo de movimiento. Entonces, vas a tomar aire, vas a exhalar, vas a mantener un core o un powerhouse bien conectado, bota el aire, conecta, exhala y durante la exhalación vas a levantar la pierna sin que se mueva la columna. Muy bien, sostienes ahí, respira nuevamente, toma aire y bota el aire y levanta la segunda pierna. Notemos que la columna nunca tuvo movimiento y vamos a llevar las piernas, no, ahí nomás, acá, en 90, ahí. Sosteniendo esta posición, vamos a partir para llevar nuevamente la rodilla hacia el piso, exhalando, para ahí, stop, y arriba. Cambio, exhalo, cambio de pierna, aquí más plano, más core, eso es. Y vuelvo, otra vez, cambio, y vamos a hacerlo cinco veces de cada pierna sin que pierda su powerhouse y la columna mantenga su posición todo el tiempo. ¿Listo? Descansa. Si a ustedes les gustó estos ejercicios y les llamó la atención, pueden darle me gusta, denle en comentarios, compártanlo con sus amigos. ¡Hasta luego! 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 Gracias.